En el kilómetro 15 de Azúa existe una cárcel construida en 1940, aislada, donde solo llega el sol, donde rara vez llueve, donde resulta difícil ir. Aquella prisión es para hombres muertos en vida. En esa cárcel dicen que está lo peor de lo peor, hombres que matan sin compasión, ladrones y atracadores. Pobres diablos que no tuvieron acceso a la educación ni la fortuna. Hombres marginados hasta por Dios. La cárcel del 15 de Azúa es un cementerio. Convictos y agentes policiales están presos, abrazados y de algún modo hermanados por la lejanía y el sol. El desierto los protege y los mata. El 15 de Azúa es un antro de violencia y de muerte, de olvido y desgracia. Un lugar siniestro del que nadie puede escapar aunque logre su libertad. La cárcel del 15 de Azúa corroe y corrompe más a los presos. Los hace peores. Sin campo deportivo, sin una buena cocina, ni espacio para moverse, sin una escuela de alfabetización o vocacional, sin biblioteca, sin centro médico, sin un gimnasio, esa cárcel, como casi todas las otras, es una pocilga donde se revuelcan los hombres como cerdos. En ese lugar tan lejano y caluroso, hay muchos enfermos terminales. Unos tienen sida, otros tuberculosis. No hay quien los atienda. No tienen derecho al pánico de Doña Viviana o alcohólico de otros ricos. Nadie le escribirá cartas al presidente pidiéndole que indulte a enfermos del 15 de Azúa, Najayo, La Victoria o Monte Plata. Esos pobres de solemnidad, sin nombres ni apellidos, sin bancos, sin prensa ni periodistas, sin abogados con influencia en el Palacio Nacional y en la Suprema Corte, jamás serán atendidos como seres humanos, jamás merecerán un indulto. Los presos del 15 de Azúa forman parte de la escoria social, de los que deben estar bien muertos. Dichosos son que no murieron como cientos de sus pares, en intercambios de disparos, cada vez más de moda. Los indultos, junto a los intercambios de disparos, anulan a los tribunales y los jueces. Les tengo un dato curioso e importante, busquen de Dios, Dios es el único que salva y nos enseña el camino a la salvación. Amén, amén. Les tengo otro dato curioso, la Villa de Azúa de Compostela fue fundada en el año 1504 por el adelantado Diego Velázquez de Cuellar, conquistador de Cuba, durante el gobierno de Don Nicolás de Obando. En 1507, o sea a escasos tres años de haber sido fundada, fue introducida en Azúa, como su patrona, la Virgen de los Remedios. Bueno esta linda provincia, no solo tiene una cárcel pésima, tiene lindos lugares turísticos y bonitos para pasarla en familia. Les dejo este mensaje, busquen de Dios el Dios de Luz, que a pesar de todo tropiezo se le está con nosotros, amén. Gracias por ver el vídeo hasta el final, si no lo viste deja tu like, gracias.